Con ustedes, pinches, esos, quien es de paso la persona más chill del país y a la par también gran líder de masas, quien se encarga de asegurarse que todo el mundo la pase bien. Soy Ofelia Pastrana, soy nerd, hace rima gamer y sobre todo una persona muy curiosa. La palabra que yo creo que deberíamos de cuestionar aquí es si se debería. La respuesta es no. Si se puede y si es parte del orgullo. Claro que sí, hay que compartir lo que somos, pero el debería que sea obligatorio. De hecho, la gente transa cada rato nos preguntan eso. Siempre es el tienes que decir que eres de hey, hey, tiene que decir nada. Pues creo que yo respecto a mi sexualidad, creo que siempre he podido ser una persona libre sin que se me juzgue como tal. Nunca tuve una salida del closet y creo que nunca la voy a tener como tal, pero la gente que me conoce sabe el tipo de persona que soy y no tengo por qué explicarlo. ¿Sabes? Entonces amo con todo mi corazón todo lo que tenga que ver con la no binariedad, los géneros fluidos, las identidades fluidas en general con el tema de los géneros. A mí me parece también que es hermosa ver a la gente que maneja estas como totales libertades. Siempre puedes enseñarle a tus amistades a cambiar, entonces le puedes dar tu punto de vista y tal vez en algún punto igual y no lo entiende, pero lo va a respetar y lo va a decir. Igual yo también lo hago. Vamos a ponernos faldas al rato para la fiesta. Para la gente que está enfrentando sus transiciones, lo único que diría es un recuerden que que tiene el problema de la gente también está allá. No, y además quien 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 se está desviviendo por hacerse infeliz por tu transición es alguien más, no es tú vas por tu vida y que alguien la pase mal, pues ya no es tu culpa. Yo soy así de que todos mis amigos los visto y les digo ponte esto, quítate esto, sé feliz y ya no importa lo que digan, en serio.